Él es el licenciado Héctor Acuña y escribió el libro Lobos disfrazados de ovejas. Acompáñame, vamos a conocer su tesis. Bienvenido, adelante. Qué alegría tenerte aquí. Muchas gracias, gracias por la invitación y también por la promoción de este libro que presenta una hipótesis un poco controversial y también porque no provocadora, ¿no? Sí, sí. Lobos disfrazados de ovejas. ¿Qué quiere decir ese mensaje? Estuve investigando mucho y leí que el libro iba a tener un nombre mucho más de salón quizá. Sí. Y que por una cuestión justamente de poder representar en términos más marquetineros, si queremos decirlo, se usa la analogía o la metáfora del Lobos disfrazados de ovejas. Bueno, efectivamente, como todos sabrán, la expresión Lobos disfrazados de cordero no es mía, es de Jesucristo, ¿no? O sea, está en la Biblia incluso, cuando él alertaba de que tenemos que cuidarnos de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y yo traslado eso un poco al ámbito político-social, donde existen personas que trabajan de ser buenas. Y que, por cierto, les va muy bien, ¿no? Les va muy bien. Solamente en España hay más ONGs que McDonald's en el mundo. España. Solamente en España. En España hay 120.000 ONGs. Y McDonald's en el mundo hay 36.000. Entonces, si será un negocio lucrativo, ¿no?, debido a su expansión, porque uno puede medir la lucratividad de un negocio por su expansión, y eso solamente en España, por dar un ejemplo, ¿no? Aquí hay aproximadamente 1.600 ONGs registradas, y es verdad lo que mencionas, Salim. Yo hago un distingo y digo en el libro que efectivamente hay ONGs, organizaciones no gubernamentales, que se mueven conforme a los principios de la caridad cristiana y la benevolencia universal, y no me refiero a esas en ese libro, sino a estas ONGs más bien de carácter progresista, que se constituyen en industrias sin chimenea, que influyen de manera deliberada, sistemática, en los paquetes legislativos, y que llevan además a cabo tareas ejecutivas. Por eso es que para los políticos muchas veces es tan atractivo ceder ante la presión de estos grupos llamados ONGs, que además marchan, estos grupos marchan, bajo la falsa bandera de somos la sociedad civil organizada. Y yo, mediante una investigación de filosofía social, de economía incluso, y también de, por supuesto, incluso psicología evolutiva, menciono que las ONGs no pueden ser la sociedad civil, ni siquiera pueden ser la sociedad civil organizada, y que en muchas ocasiones tampoco pueden arrogarse el hecho de ser organizaciones sociales siquiera, porque son organizaciones decididamente antisociales debido a las doctrinas que impulsan. O sea, una ONG que impulsa, por ejemplo, el aborto, que tenemos muchas aquí en Paraguay, no se puede decir que es una organización social, porque el aborto es totalmente contrario a la sociedad. A eso se refiere. ¿Cómo hacemos una sociedad? Y bueno, teniendo hijos, teniendo progenie, hijos, nietos. Eso, allá en el 18 por ahí ya decía Adam Smith algo parecido a eso. Sí, 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 efectivamente. Adam Smith decía que para conformar una sociedad, conformar una sociedad es mucho más que asociarse o aglomerarse, ¿no? Sí, representa alimentar nuestros mejores ángeles y en ese sentido una organización que genera división social, crispación, que genera conflicto, que inyecta subversión en la sociedad, no puede decirse que es una organización social, es una organización antisocial y muchas veces incluso una organización terrorista, ¿no? Porque genera, digamos, conflicto y genera división. Y en ese sentido muchas ONGs progresistas se manejan bajo, digamos, los conceptos marxistas, progresistas, socialistas, que son doctrinas que le hacen mucho daño a la gente. Le quiero preguntar, licenciado, ahí sobre esto, para ir conversando y que la audiencia pueda entender. El marxismo, y voy a hacer algunas preguntas capciosas, a ver. El marxismo que nosotros tenemos en la mente, quizá la gente que está en casa se pregunta, aquel Che Guevara o aquel Lenin, Stalingrado, aquella revolución. Ese marxismo, entonces uno dice, el que está en la ONG hoy es un liberal de mercado, ¿verdad? Que se formó en los Estados Unidos o en Europa. No es ese, ¿cómo fue transformando? ¿Son lo mismo? ¿Se mutó, no se mutó? ¿Nos puede contar eso? Bueno, esta es una hipótesis que la desarrolla muy bien el politólogo argentino Agustín Laje y el historiador Nicolás Márquez, también argentino, en su libro, el libro Negro de la Nueva Izquierda, donde ellos mencionan que debido al fracaso de las hipótesis marxistas, al fracaso rampante, donde los obreros no querían marchar bajo las banderas de buscar tomar los medios de producción de los capitalistas, porque el obrero estaba más preocupado en cambiar el auto, de pasar de un escarabajo a un Fiat, ¿verdad? O de comprar un televisor. Entonces, los ideólogos marxistas empiezan a exacerbar, a cicatear otros fuegos de conflicto en la sociedad. Entonces, por ejemplo, se introducen en todas las relaciones sociales, a través de ideólogos como Jacques Derrida, ideólogos como Michel Foucault, empiezan a ver o a procurar incitar conflicto en todas las relaciones sociales. Por ejemplo, Michel Foucault, que es un ideólogo marxista de la década de 70, él decía que hay un conflicto entre paciente y médico, porque al médico le conviene deliberadamente mantener enfermo al paciente. Y lo elabora, ¿no? Y es muy convincente de manera interna, pero eso genera conflicto, ¿no? El tipo creyó tanto su hipótesis de que él no se trató por el VIH que él tenía. Ok. Porque él decía que los médicos son agentes del biopoder. O sea, imagínate introducir el conflicto en la relación médico-paciente. Hoy tenemos, por ejemplo, el feminismo radical que introduce conflicto entre las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Cualquier persona que haya estudiado biología básica sabe, e historia sabe, que el mayor y más importante colega y compañero de la mujer a través de la historia ha sido el hombre, no el tigre, no el oso. Y viceversa. Y viceversa, ¿no? Claro. Entonces, pero sin embargo, el feminismo acicatea, incendia las relaciones entre hombres y mujeres. Y así, también hoy en día está el tema de cómo la izquierda genera conflicto entre padres e hijos, ¿no? Con este concepto de adultocentrismo y que tenemos que ir migrando hacia que los jóvenes tengan autonomía progresiva, sexual progresiva. Entonces, eso atenta contra la patria potestad. Y así, la izquierda se abandera con nuevos conflictos, conflictos más de carácter social y no económico. Y esto incluso también lo dijo filósofos como Stephen H.C. Hicks, que es un filósofo canadiense. O sea, estas hipótesis no son nuevas, sino que las estamos trayendo hoy en día para hacer la batalla cultural, ¿verdad? Y este señor italiano, si mal no recuerdo, Gramsci, decía ya algo parecido de las ONGs. Sí. Como para que, porque lo que sucede mucho con esto es que a la gente le cuesta creer, ¿verdad? Que alguien quiera. Yo siempre digo que a veces un soldado no sabe que es soldado. Claro. Eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Porque un joven de 18 años que va a hacer una obra social, es muy probable que lo hace con buenas intenciones. Entonces, los que están articulando arriba son probablemente los que instrumentan. Yo menciono, la sociedad civil no es un medio para fines, sino que es un fin en sí mismo. Si ustedes, cualquiera de nosotros, pensamos en cuál es el centro de nuestros afectos de la vida social, es la sociedad civil. La amistad cívica, la cooperación, el mutualismo, la asistencia recíproca, la beneficencia, el altruismo, la canchita de fútbol con los perros, jugar a las cartas con la familia, al uno. En fin, todo tiene que ver con la sociedad civil. Y sin embargo, las ONGs no pueden representar a la sociedad civil porque tienen objetivos puntuales, objetivos generalmente políticos. Podemos decir agendas. De cambio de agenda política, gubernamental, ¿verdad? James Buchanan, que es un premio Nobel de Economía, definía a las ONGs como grupos de presión o grupos de interés. Y él explica que son agentes políticos finalmente que cabildean y que al margen de las estructuras burocráticas formales del Estado, no por mesa de entrada, no por qué sé yo, se mueven, digamos, al margen, cabildean con los senadores y diputados y meten paquetes de leyes. Ese concepto es el que yo quiero que usted nos explique. Quiero invitar a la conversación y seguimos en breve a mi compañero Jotita Bernabé. Licenciado, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo te va? Un gusto, un gusto. Le consulto, o sea, dos preguntitas en una. La primera, ¿usted cree verdaderamente que hay ONGs que tienen un convencimiento verdaderamente de sus ideales o van más por un tema económico-político? Le consulto esto porque hemos visto varios casos de ONGs que van, se instalan en países, como usted dijo, en donde la cultura, la idiosincrasia de ese país no va de la mano con lo que esa ONG promulga, ¿verdad? Y lo segundo, hay casos, por ejemplo, donde tienen un discurso muy lineal, muy radical, pero sin embargo hay eventos en donde esas ONGs en protección de la mujer, en protección de la violencia contra niños, por ejemplo, cuando lo realiza un cierto sector como que no se manifiesta. ¿Hay intereses económicos, políticos o verdaderamente usted cree que hay un convencimiento de sus ideales? Algunas ONGs yo creo que se mueven conforme a principios de caridad cristiana y benevolencia universal y a mí las que yo señalo en el libro Lobos disfrazados de corderos son las ONGs de carácter progresista, que tienen agendas progresistas. Usualmente son ONGs que creen que el mundo tiene que ser cambiado lo más radicalmente posible y son ONGs que incluso hoy están financiando invasiones de tierra, ocupamientos, piquetes, piquetes, que están financiando tomas de colegios, ¿verdad? Que están financiando muchas veces estos indígenas, los hermanos indígenas que tapan calles. Todas estas ONGs les apoyan y generan conflicto social. Yo creo que el problema de las ONGs es que sus dirigentes creen en lo que están haciendo. O sea, yo no, yo obviamente hay plata, ¿verdad? Pero yo creo que hay gente convencida de sus agendas y que además son muy felices llevándolas adelante, ¿verdad? El problema es que estas agendas son generalmente subversivas, inyectan subversión. Y lo que decía Salín es efectivamente cierto. En el año 1902 se crea una ONG que para mí es una organización filantrópica real, ¿verdad? Yo no digo que sea socialista ni nada por el estilo ni progresista, que es la famosa Los Rotarios, el Rotary Club, ¿no? Y Antonio Granchi, quien es el presidente del Partido Comunista de Italia, ¿verdad? Que estuvo preso, allá por 1920 dice, nosotros tenemos los comunistas que copiar el modelo de Los Rotarios. Vestirnos de sociedad civil, vestirnos de organización filantrópica, y de esa forma ingresar a países e inyectar nuestra doctrina. Lo dice literalmente, yo lo menciono en el libro, está todo reseñado. Entonces, imagínense que esta propuesta no es nueva, ya tiene 100 años por lo menos. Estamos hablando de 1920 a 2020, 100 años. Y hoy en día las ONGs son una forma extremadamente eficiente de operar al margen de la estructura burocrática formal del Estado para inyectar paquetes de leyes y también para llevar adelante funciones ejecutivas. Los ministerios, los brazos del Poder Ejecutivo, trabajan muchísimo con las ONGs. Y muchas veces bajo buenas intenciones, ¿no? Pero ustedes como yo sabemos que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Contundente. Licenciado, justamente sobre eso, yo creo que es importante diferenciar el rol que cumplen las ONGs en la sociedad. Porque lo que entiendo es que usted no es que está en contra de todas las ONGs. Entonces, usted está en contra de aquellas que tratan de instalar estos temas que usted menciona que afectan los valores con los que se maneja la sociedad más tradicionales. Así, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que yo parto de un concepto de sociedad civil. Hay que definir qué es la sociedad civil para saber si es que las ONGs representan la sociedad civil. Y según el filósofo Edmund Burke, un filósofo conservador del año 1789, él define la sociedad civil como una asociación intergeneracional. Conformada por la asociación entre nuestros antepasados, nosotros, los que hoy estamos vivos, y nuestros hijos o nietos por nacer. Por lo tanto, hay una cadena de obligaciones que nos ata al pasado y una cadena de obligaciones que nos ata al futuro, ¿no? Y eso se expresa en una serie de compromisos que hemos asumido, que no son elegidos, ¿no? Pero que, sin embargo, hacen la sociedad civil. Por ejemplo, nosotros tenemos un compromiso con los combatientes del Chaco, que la mayoría ya han muerto, son nuestros abuelos y bisabuelos, en proteger nuestra soberanía nacional. Y ese no es un compromiso tácito, uno nace dentro de ese compromiso, ¿no? Así también tenemos el compromiso con las generaciones futuras de legarle el mejor de los mundos posibles. Por lo tanto, cuando una ONG dice, nosotros somos la sociedad civil, yo me pregunto, ¿qué tienen que ver ustedes una organización de 20 personas, ¿verdad?, que recibe un financiamiento extranjero con ese concepto de sociedad civil? Nada. Después dicen entonces, no, pero somos la sociedad civil organizada. Entonces yo acudo a otros filósofos, como por ejemplo el filósofo Michael Oshott, que él decía que el asociacionismo civil se caracteriza por ser un fenómeno espontáneo, emergente, no dirigido de arriba hacia abajo, ¿no? Y sin embargo uno ve que estas organizaciones están tremendamente estructurados, ¿no? Son pequeñas minorías organizadas de arriba hacia abajo con objetivos muy puntuales. O sea, son como puntas de lanza, ¿no? Entonces no corresponde con ese concepto de sociedad civil. Y después dicen entonces, no, somos organizaciones sociales. Y yo digo, si estás enseñando ideología de género, no sos una organización social, sos una organización antisocial. Si estás promoviendo el aborto, no sos una organización social, sos una organización antisocial, porque una sociedad no se crea sin hijos y nietos. Y si no vayan a Francia, Francia tiene hace 50 años aborto seguro, legal y gratuito, y hoy uno de cada cinco franceses hace 50 años no ha nacido. Y están teniendo tremendos problemas con la población, porque los musulmanes hace 30, 40 años ingresan como quieren, tienen 10, 20 hijos por pareja, ¿verdad? Por, bueno, ellos tienen otras costumbres. Y básicamente dentro de 30, 40 años, Francia puede ser totalmente una sharia, regirse bajo la ley sharia, ¿verdad? A través de la democracia. Por eso a mí me preocupa cuando se instrumentalizan nuestros principios para invadirnos. ¿Qué dicen las ONGs hoy? Somos organizaciones privadas, pero espera un poquito. ¿Quieres influir en la legislación? Sí queremos. Entonces no sos una organización privada, sos una organización de carácter público, político, que quiere influir en la legislatura. Que no fuiste electo. Y no fuiste electo. Entonces, el político me parece más honesto que dice, señores, yo quiero influir en la legislación, votenme. Y se somete a ese escrutinio. A las ONGs no las eligió nadie. Entonces, uno se da cuenta de que hay una consistente serie de falacias en estas ONGs progresistas que se van desarmando a medida que uno estudia el contexto histórico de la filosofía social, ¿verdad? Y que además, a mí me preocupa mucho que se visten de trajes decentes, de filantropía. Yo tengo una frase que no sé si es mía, porque con el tiempo uno ya no sabe más qué dice, qué es propio, qué es ajeno. Pero yo digo siempre, cuando alguien te dice, soy un filántropo, corre por tu vida. O sea, la gente que es filántropa no tiene problemas de quemar el mundo y comenzar de cero con tal de llevar adelante sus utopías. Entonces, wow, esto que yo valoro mucho la parte intelectual, el estudio, me parece que tiene un gran valor la investigación que hizo. ¿Eso está sucediendo en el Paraguay también? ¿O es algo que está sucediendo en los Estados Unidos? ¿En el Paraguay corre ese peligro de esos lobos disfrazados de ovejas? Pues ahí salí al equipo. En la década de los 80 y los 90 había un gran optimismo con respecto a las ONGs. Porque las ONGs nacen como una alternativa interesantísima dentro de lo que es política. ¿Verdad? Y yo lo que señalo acá es que lo que está mal de todo esto es que las ONGs no digan, señores, nosotros somos grupos de presión y queremos influir en la legislación. Excelente, me parece estupendo. Hoy en día en Estados Unidos eso está totalmente regulado. El cabildeo, el lobby está regulado. El lobby, claro. Pero ningún lobby, ningún grupo de cabildeo te va a venir a decir somos la sociedad civil. Si te van a decir somos un grupo de personas, empresarios, filántropos, una parte de la sociedad civil que queremos influir en la legislación. Y en Paraguay hay muchísimas ONGs que promueven antivalores. Hay ONGs que agrupan, por ejemplo, a otras ONGs que hacen invasiones de tierra. Tenemos, y uno dice, pero ¿cómo les promueven? No, y le llevan el desayuno, le llevan el almuerzo, le ayudan con las carpas. ¿Verdad? Hay muchas formas seguramente. Licenciado Héctor Acuña, para nosotros fue un privilegio tenerlo aquí. Muchas gracias, Aline, gracias al equipo. Valoro su trabajo. Me gustaría, por favor, si en un mensaje final puede contarnos un resumen de él. ¿Por qué la gente paraguaya debe leer este libro, Lobos disfrazados de ovejas? Bueno, yo creo que a toda persona que quiera defender lo correcto tiene que munirse de herramientas conceptuales para poder hacer la batalla cultural. Porque de la batalla cultural depende lo que nos es más caro, el centro de nuestros afectos, la familia, la sociedad civil, el asociacionismo civil, la ayuda mutua, la asistencia recíproca, los hospicios, los comedores locales. Todo eso es asociacionismo civil. Lo terrible es cuando grupos de presión se apoderan del título sociedad civil y bajo esa bandera quieren introducir cambios legislativos que nos van a afectar a todos, a todos. Por lo tanto, a cualquier persona que tenga ganas de defender lo moralmente correcto, nuestra sociedad, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la libertad que nos han legado nuestros antepasados, este libro le puede dar herramientas conceptuales para poder hacer la batalla cultural en una reunión de amigos, con tu primo, el sindicalista que quema llantas en una ruta, con tu prima socialista que escribe en un semanario para decirle, no, ustedes no son la sociedad civil. La sociedad civil es un fin en sí mismo, no es un medio que ustedes puedan instrumentalizar para sus fines políticos. Claramente, ¿dónde conseguimos el libro? Pueden buscar en InformatePI, ahí está el número de teléfono que es 0972-666622 y pueden hacer sus pedidos. El libro tiene un costo módico de inversión, 50 mil guaraníes, queremos difundirlo. Yo sí tengo fines de lucro, yo no digo que soy un filántropo, así que si les gusta, genial, ¿no? El intercambio en el que todos ganamos, ¿verdad? Voy a leer, licenciado. Gracias, gracias, gracias. Licenciado Héctor Acuña, lobos disfrazados de ovejas.